¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo a todas las personas que nos ven a través de ADE. Yo soy Jair Montalvo, candidato a diputado local por el Distrito 35, con cabecera de Metepec, que comprende los municipios precisamente de Metepec, San Mateo Tenco, Chapultepec y Mexical 5. Nací en Toluca, yo a los 8 años me fui a vivir a Metepec, con mis papás obviamente. Kinder, la primaria en Toluca, secundaria y preparatoria, la licenciatura, también la maestría, porque tengo una maestría en Administración Pública, la estudié en Metepec. Siempre he estado ahí cercano a la gente desde ese entonces. Soy casado, tengo tres hijos, hemos hecho una campaña muy cercana con la gente. Como yo le digo, le estamos poniendo la cereza al pastel, porque es un distrito que tu servidor ha estado trabajando durante años. En lo personal me siento muy contento, porque la gente cada día cree más en un proyecto verde, cree más en tu servidor, en Jair Montalvo, y estoy seguro que con el apoyo de la gente vamos a poder dar un muy buen resultado, vamos a ganar esta diputación. Lo que tu servidor quiere es ganar para servir. Mira, la competencia siempre lo he dicho, sin lugar a dudas, son grandes candidatos, cada uno de ellos abanderando sus causas y sus partidos. Yo la verdad, a todos los candidatos y a la candidata la respeto de manera personal y sobre todo laboral. Y al final del día yo creo que quien va a ganar es el candidato que tenga mejores propuestas, el que tenga un mejor recorrido con la ciudadanía, el que tenga mayor aceptación. Yo estoy enfocado 100% en lo mío. Y bueno, esto a mí me da la confianza de saber que vamos muy bien y que voy a ganar. La gente tiene que votar por Jair porque hoy más que nunca necesitamos hacer un cambio, necesitamos mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del Distrito 35 y en mí tienen ese aliado, en mí tienen una persona que el único interés es poder ayudar, poderle servir y que mi compromiso es permanente, 24 horas del día, los 7 días de la semana y les pido que me regalen ese voto de confianza porque conmigo siempre voy a velar primero que nada por los intereses de los ciudadanos del Distrito 35. Tengo ocho propuestas, son las que estamos promoviendo en esta campaña. Una de las principales precisamente es la creación del Instituto de Atención al Adulto Mayor. Hoy en día los adultos mayores que ya nos dieron los mejores años de su vida se sienten desprotegidos. Hay adultos, hay abuelitos que en estos recorridos, se repito, ya no tienen hijos, ya no tienen familiares, están solos con una pensión, si bien les va muy baja de mil, dos mil pesos al mes, yo creo que es muy importante retribuirles. Tenemos la de cadena perpetua para feminicidas, sabemos que hoy en día es un problema general a nivel nacional y el Estado de México, bueno, lamentablemente estamos en el lugar número uno, pero sí es importante también que una vez que se ingresen a los penales a estas personas que cometen estos crímenes, ya no salgan. Otro de los puntos y de mis propuestas es precisamente, se llama mi primer quincena. La mayoría de los jóvenes cuando empiezan a trabajar, llegan, firman, si bien les va, que va acompañada de una propuesta del Partido Verde a nivel nacional, donde se incentiva a las empresas a contratar a jóvenes a cambio de beneficios fiscales, esta pequeña ayuda que estamos proponiendo yo creo que les va a ser de gran utilidad a todos los jóvenes. Otra también muy importante es la creación, precisamente se llama la Ruta 35, y queremos hacer un circuito que conecte a los cuatro municipios con una ciclovía, y otra también de las propuestas es obligar a los municipios a que den el 2% del presupuesto que tienen, porque hoy en día la Gaceta marca que podrán dar hasta el 2%, pero de ahí los presidentes municipales que no entienden que el deporte es fundamental para erradicar problemas de drogadicción, obesidad, etc., de repente les dan el punto 3, punto 5. Entonces mi propuesta es de que sea al menos el 2%, todas las actividades del deporte en todos los sentidos, alto rendimiento, masificación del deporte, y también, bueno, pues te iba a impulsar todas las prácticas deportivas. Un día de campaña de Jair me levanto 6 de la mañana, en cambio me voy normalmente a practicar ciclismo, a correr, dependiendo mi entrenamiento, yo soy triatleta, y pues luego ya me dedico a las actividades propias que ya se marca la agenda, en recorridos, en reuniones, con vecinos, con agrupaciones, etc. Los derechos humanos prácticamente yo creo, y estoy convencido de que tendría que ser un organismo 100% independiente, al día de hoy no lo es. Lo primero que voy a hacer es precisamente trabajar, esa es mi única bandera y mi único compromiso. Les dije, a ver, yo nosotros no tenemos ninguna alianza, la única alianza que tenemos es con la ciudadanía, con la gente. Estoy seguro que el primero de julio, con la ayuda de la gente, vamos a ganar, va a ganar el Partido Verde, pero más allá de que gane Jair o un partido político, va a ganar la ciudadanía, porque van a tener un diputado cercano, y como lo digo, conmigo van seguros y defensivos. Bueno, mi número de celular es 7222-612956, lo repito, 7222-612956, y es el que yo tengo aquí, es el que yo reparto en mi publicidad, que es lo que estamos dando, y nuevamente agradecer a toda la gente que nos sigue, y bueno, a D por este proyecto. Muchísimas gracias. Gracias.